El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas Del libro del Génesis, capítulo 32, versículos 23 al 33 En aquellos días, todavía de noche, se levantó Jacob, Tomó a las dos mujeres, las dos criadas y los once hijos Y cruzó el vado de Jabot Después de tomarlos y hacerles pasar el torrente Hizo pasar cuanto poseía Y Jacob se quedó solo Un hombre luchó con él hasta la aurora Y viendo que no podía a Jacob Le tomó la articulación del muslo Y se la dejó tiesa mientras peleaba con él El hombre le dijo Suéltame, que llega la aurora Jacob respondió No te soltaré hasta que me bendigas Él le preguntó ¿Cómo te llamas? Contestó Jacob Le replicó Ya no te llamarás Jacob Sino Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres Y has vencido Jacob a su vez preguntó Dime tu nombre Respondió ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo Jacob llamó aquel lugar Penuel Pues se dijo He visto a Dios cara a cara Y he quedado vivo Cuando atravesaba Penuel Salía el sol Y él iba cojeando del muslo Por eso los hijos de Israel Hasta hoy No comen el tendón De la articulación del muslo Porque Jacob fue herido En dicho tendón del muslo Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 17 Yo con mi apelación Vengo a tu presencia Señor Señor escucha mi apelación Atiende a mis clamores Presta oído a mi súplica Que en mis labios no hay engaño Yo con mi apelación Vengo a tu presencia Señor Emane de ti la sentencia Miren tus ojos la rectitud Aunque sondees mi corazón Visitándolo de noche Aunque me pruebes al fuego No encontrarás malicia en mí Yo con mi apelación Vengo a tu presencia Señor Yo te invoco Porque tú me respondes Dios mío Inclina el oído Y escucha mis palabras Muestra las maravillas De tu misericordia Tú que salvas De los adversarios A quien se refugia A tu derecha Yo con mi apelación Vengo a tu presencia Señor Guárdame como a las niñas De tus ojos A la sombra De tus alas Escóndeme Yo con mi apelación Vengo a tu presencia Y al despertar me saciaré De tu semblante Yo con mi apelación Vengo ante tu presencia Señor Del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 9 Versículos del 32 al 38 En aquel tiempo Le llevaron a Jesús Un endemoniado mudo Y después De echar al demonio El mudo habló La gente decía admirada Nunca se había visto En Israel Cosa igual En cambio Los fariseos decían Este echa los demonios Con el poder del jefe De los demonios Jesús recorría Todas las ciudades Y aldeas Enseñando En sus sinagogas Proclamando El evangelio Del reino Y curando Toda enfermedad Y toda dolencia Al ver a las muchedumbres Se compadecía De ellas Porque estaban Extenuadas Y abandonadas Como ovejas Que no tienen pastor Entonces dice A sus discípulos La mies Es abundante Pero los trabajadores Son pocos Rueguen pues Al Señor de la mies Que mande trabajadores A su mies Palabra del Señor En adelante Te llamarás Israel Porque has luchado Con Dios Y has salido Victorioso Leemos hoy Otro episodio Misterioso De la historia De Jacob Su lucha Contra una persona Que parece hombre Pero que no se sabe Por el relato Si es un espíritu Un ángel O el mismo Dios Esta vez El viaje De Jacob Es de vuelta Han pasado bastantes años Unos veinte De la visión De la escalera Viene de Mesopotamia Donde se había refugiado Y vuelve a su tierra De origen Canaán Con sus dos mujeres Lía y Raquel Y sus once hijos Viene con miedo A la venganza De su hermano Esaú Que no le perdona La trampa Con la que Lo privó De sus derechos En esta circunstancia Es cuando Durante la noche Le sucede La misteriosa lucha Con el desconocido En la que parece Que Jacob Queda victorioso Pero tocado En la articulación De su muslo Y por tanto Cojo El lugar Donde ha sucedido Esto se llama Penuel Que significa He visto a Dios Cara a cara De nuevo Se legitima La elección De Jacob Por parte de Dios Y también Se justifica Que ese lugar Sea considerado Después como sagrado La cosecha Es mucha Y los trabajadores Pocos Jesús cura Un mudo Probablemente Un sordo Mudo Porque el término Que emplea Mateo Puede significar Ambas cosas La reacción Ante el gesto De Jesús Es dispar La gente Sencilla Queda Admirada Nunca Se ha visto En Israel Cosa igual Pero los fariseos No quieren Reconocer La evidencia Este Echa A los demonios Con el poder Del jefe De los demonios Jesús Además De su buen Corazón Que siempre Se compadece De los que Sufren Está mostrando Para el que Lo quiera ver Su dominio Contra el mal Y la muerte Su carácter Mesiánico Y divino La escena Termina Con un pasaje Que introduce Ya el capítulo Que seguirá El discurso De la misión Jesús Se compadece De las personas Que aparecen Extenuadas Y abandonadas Como ovejas Que no tienen Pastor Y se dispone A movilizar A sus discípulos Para que vayan Por todas partes A difundir La buena noticia Nuestros encuentros Con Dios Son misteriosos A veces Son pacíficos Como el de Jacob En la escena De la escalera Y los ángeles Otras Más turbulentos Como esta De la lucha Nocturna Pero que también Termina En una bendición Parece que Jacob Pasa por una crisis Importante Ha decidido Volver a su tierra Pero tiene miedo De su hermano Muchas veces Nos toca sufrir Pronto o tarde Las consecuencias De nuestros errores Y trampas Y experimentamos En nuestra vida Lo mismo que Jacob Que era de noche Y se quedó solo A pesar de que Llevaba tantas personas En su compañía Seguir a Cristo Supone a menudo Renuncias y valentía Él también Tuvo que luchar Y venció En el gran combate De la redención De la humanidad Ahora nos hace Partícipe De esa victoria Dándonos fuerzas En nuestras luchas De cada día De noche Y solos Y en la lucha Nuestra vida Un camino Con frecuencia Nada fácil Pero como Jacob Eso nos ayuda A renovar La orientación De nuestras vidas Apoyados en Dios En él se dio Una transformación De llamarse Jacob El usurpador Pasó a ser Israel Fuerte con Dios O Dios es fuerte Las pruebas De la vida Nos tendrían Que transformar Haciéndonos Madurar Y ayudándonos A pasar De tramposos Y suplantadores A personas fuertes Con la fuerza De Dios Pablo le dice A sus cristianos Que nuestra lucha No es contra Los hombres Sino contra Los dominadores De este mundo Tenebroso Contra los espíritus Del mal Pero No tenemos En la eucaristía El mejor alimento Y la fuerza Más eficaz Para esta lucha También ahora El mundo Necesita La buena noticia De Jesús ¿Cuántas personas A nuestro alrededor Están extenuadas Desorientadas Sordas A la palabra Más importante La palabra De Dios Si saliéramos De nuestro mundo Y recorriéramos Los caminos Nos daríamos cuenta Como Jesús De las necesidades De la gente No se puede decir Que la mieza Es mucha Y que muchos Están como ovejas Que no tienen pastor Ahora No va Jesús Por los caminos Pero vamos nosotros Y se escucha Nuestra voz La de la iglesia Todos estamos Comprometidos En la evangelización Para que nuestros Contemporáneos Jóvenes y mayores Oigan hablar De Jesús Y se llenen De esperanza Con su mensaje De salvación Unos evangelizan Desde su ministerio De responsables De la comunidad Todos desde su Identidad De cristianos Bautizados Sacerdotes O sea Mediadores De la palabra Y de la alegría De Dios Para con los demás Para reflexionar Reconocemos También hoy Que la mieza Es mucha Y que muchos Están como ovejas Que no tienen pastor Señor Jesús Tú que nos llenas De paz Porque tu yugo Es llevadero Y tu carga ligera Ayúdanos A ser mansos Y humildes De corazón El Señor Te bendiga En este día En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El peceto Reformas Y del Espíritu Santo